No hay derecho, no hay derecho que usted haya recibido una avalancha de quejas de los ciudadanos contra la ley de amnistía, una avalancha, más de 200, que haya recibido una avalancha de recursos, petición de recursos de inconstitucionalidad por parte de entidades de ciudadanos, ante una ley hecha al dictado del delincuente, que ha sacado a la calle a decenas de miles de personas, y usted, para quitarse de en medio, se inventa razones institucionales previas al examen de fondo para no recurrir su resolución. Usted se inventa que no recurre al Tribunal Constitucional porque ya lo han hecho los tribunales que tienen que aplicar la ley, y usted ha de apartarse de los asuntos judicializados. Página 7 de su resolución. Dígame, señor defensor, ¿desde cuándo la legitimidad que usted tiene para presentar recursos de inconstitucionalidad está condicionada a las cuestiones que presenten los tribunales de justicia? Diga entonces, ¿cuántos recursos de los 33 que lleva el defensor del pueblo en sus más de 40 años de existencia recurriendo al Tribunal Constitucional, ¿cuántos de esos recursos, de esos 33, va usted a retirar porque se han presentado cuestiones de inconstitucionalidad? ¿O solo respeta las cuestiones si se presentan antes que su recurso? Esto ya sería alcohol. Señor Gabilondo, ¿va usted a retirar su recurso contra la ley de caza de Castilla y León? La presentó su antecesor, Fernández Marugán. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, también ha acudido al Tribunal Constitucional. ¿La ha recurrido? ¿Ha retirado usted su recurso? Leído su resolución, no cabe ni juicio de proporcionalidad, ni doctrina alemana alguna. Esto es un caso de corrupción política de libro que usted ha decidido amparar. Y junto al Consejo han cuestionado su constitucionalidad, informes de la Secretaría de Estado del Senado, el letrado de la Comisión Conjunta, buena parte de los letrados del Congreso, la mayoría de catedráticos, juristas de este país y los fiscales, no me olvido, de la asociación mayoritaria que vieron cómo el fiscal general les impedía elevar su informe al Senado. Por si esto fuera poco, señor Gabilondo, el Tribunal Suprema presentó cuestión de inconstitucionalidad, merece la pena que se la lea, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, otro tanto, y además, esta última instancia también, una cuestión prejudicial en el Tribunal Europeo, como lo ha hecho también el Tribunal de Cuento.